Son las 8 y 30 de la noche en Bogotá, Quito y Lima. Continuamos en directo a América Edición Nocturna. Les agradecemos su sintonía. Vamos con los titulares de esta jornada. El grupo de contacto para Ucrania reunido en Alemania no logró desbloquear el envío de los tanques hermanos Leopard 2 que Kiev solicita con apremio. No obstante, Ucrania se mostró optimista luego de que los aliados occidentales reiteraran su completo apoyo a Kiev. Estados Unidos denominó al grupo paramilitar ruso Wagner como organización criminal transnacional. La agrupación cuenta con unos 50 mil mercenarios y en Ucrania luchan del lado del Kremlin. De hecho, fueron los responsables de la captura de la ciudad de Soledad. Analizamos en esta emisión. Continúa la tensión en Perú, donde se han registrado fuertes enfrentamientos entre grupos de manifestantes y la policía en Lima. Las autoridades denunciaron daños severos en la infraestructura del centro histórico. Además, 120 puntos de vías nacionales registraron bloqueos. Comenzamos en Europa porque los países integrantes de la OTAN y sus aliados se dieron cita en la localidad de Rammstein, en Alemania, para discutir sobre la guerra en Ucrania. Los aliados del Atlántico no lograron que Berlín desbloquee el envío de tanques Leopard 2 al frente de guerra en el este de Ucrania. Tras el encuentro, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, reiteró que el apoyo a Ucrania sería principalmente con sistemas de defensa antiaérea. Muchos pensaron que la cumbre de altos cargos de defensa en la base aérea de Rammstein, en Alemania, supondría un punto de inflexión en el apoyo militar de Occidente a Ucrania. Pero finalmente las esperanzas se desvanecieron, ya que los aliados no llegaron a un consenso sobre el envío de los tanques alemanes Leopard 2. Las fuerzas de Kiev están desesperadas por tener en sus manos este armamento pesado antes de una esperada nueva ofensiva rusa. Berlín, receloso de una escalada bélica, se muestra reticente. Esto ha provocado una oleada de críticas a Alemania por no hacer lo suficiente para apoyar a Kiev. Acusaciones que Berlín niega. La impresión que a veces se tiene de que existe una coalición unida y que Alemania se impone en su camino es falsa. Hay muchos aliados que dicen compartir la opinión que una vez más expuse aquí hoy. El secretario de Defensa estadounidense apoyó públicamente a Alemania este viernes. ¿Saben? Alemania ha contribuido mucho a esto, a esta campaña. Son un aliado fiable. En su discurso diario nocturno, Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, volvió a presionar Alemania para que diera luz verde a la entrega de los tanques. Sí, todavía tendremos que luchar por el suministro de tanques modernos, pero cada día hacemos más evidente que no hay alternativa que tomar una decisión sobre los tanques. Puede que los Leopard 2 no lleguen a Ucrania, pero los aliados occidentales están aumentando su apoyo, con Estados Unidos prometiendo equipos militares por valor de 2.500 millones de dólares. Mientras que los países europeos como Reino Unido o Polonia han prometido enviar nuevos paquetes de defensa. Pero el Kremlin insiste en que el apoyo adicional no cambiará el curso de la guerra. Entretanto, en terreno ucraniano, vamos a la ciudad de Chernyiv, cerca de la frontera con Belarus, donde los ciudadanos temen una posible nueva incursión por reportes de una supuesta ofensiva tras el final del invierno y el inicio de la primavera. Hasta allí se desplazó Catalina Gómez Ángel, enviada especial de France 24. La población en esta parte del noreste de Ucrania, especialmente en esta ciudad de Chernyiv, tiene razones reales para estar preocupados, como nos dicen. Dicen que en las últimas semanas han venido haciendo acopio de alimentos y de agua en sus viviendas, por si llegan a estar rodeados y asediados, como lo estuvieron ya al comienzo de la invasión. El año pasado, incluso otros dicen que tienen todo listo para partir en caso de que haya una nueva incursión. Y estos temores están fundados por los movimientos que se han venido dando al otro lado de la frontera en Bielorrusia en las últimas meses y semanas. Allí están estacionados 10.000 hombres de las fuerzas rusas y actualmente hay ejercicios militares entre los ejércitos de ambos países. Ayer estaba Minsk, la capital Bielorrusia, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, que se encontraba con el presidente Alexander Lukashenko, que decía que había cumplido todo lo que le había prometido a Rusia. Y ayer también hablaban ambos ministros de defensa. Instituciones que monitorean muy de cerca la guerra, especialmente el Instituto de Estudios de la Guerra con sede en Washington, había dicho hace meses que podrían estar planeando una nueva incursión a finales del invierno o comienzos de la primavera, que podía ser lejana, pero que existía. Sin embargo, en un informe publicado en el día de hoy, dice que esto podría haber cambiado, que esta idea podría estar todavía acojándose, pero no para estas semanas cercanas, sino para una vez llegado, por ejemplo, el otoño o a finales del verano, cuando ya toda la movilización en Rusia se hubiera cumplido y también se hayan coordinado malas estructuras entre ambos ejércitos. Sin embargo, esto no oculta el temor que hay en esta zona del país donde la gente se está preparando y esos temores de lo que vivieron el año pasado vuelven a revivirse. Estados Unidos declaró al grupo paramilitar ruso Wagner como una organización criminal transnacional. Se estima que la agrupación cuenta con unos 50 mil efectivos que actualmente están desplegados en Ucrania y según datos de Estados Unidos, unos 40 mil habrían sido reclutados de prisiones rusas. El grupo fue el que tomó el control de Soledad, esta disputada zona y ahora se teme que ataque Bakhmut y le dé esta victoria a Rusia. Para analizar esta información, conectamos con la IOSAS, de analista de Relaciones Internacionales y Estudios Estratégicos de Fuerzas Terrestres, Navales, Aéreas y Especiales y Espaciales rusas. Bienvenido a France 24. En principio, ¿qué significa y qué implica esta denominación de Estados Unidos? Bueno, es una forma para incrementar el volumen, vamos a decir, de las sanciones y pues digamos que se enfoque la atención internacional más de lo que está, de lo que se ve en las noticias y se habla del grupo Wagner, pues que se aumente, digamos que el enfoque, pero de manera punitiva a través de sanciones, porque claro, las sanciones norteamericanas pues se hacen eco entre los aliados y esto puede llevar a sanciones si no se han hecho ya por otros miembros de la Alianza Atlántica, de la OTAN y eventualmente pues puede llevar a ser un argumento para poner en el banquillo a los acusados si algún día se logra, ¿no? Capturando a algunos de los responsables de acusados de crímenes de guerra del grupo Wagner, pues vincularlo a actividades criminales transnacionales como parte de los cargos de su contra. El grupo Wagner no tiene registro legal en ninguna parte del mundo. ¿Cómo afecta ese vacío jurídico en las posibilidades de frenar la colaboración de gobiernos y privados con esa organización? Ese es el problema, que es una organización que oficialmente, en vista de que la ley rusa prohíbe los grupos, vamos a decirlo, privados, militares o mercenarios, pues es lo que es realmente y su líder, vamos a decir, político, Yevgeny Bigogin, es amigo de Putin, es uno de sus hombres de confianza. Dmitry Utkin, teniente coronel de la inteligencia militar rusa, pues se lo atribuye, se le atribuye a la fundación, vamos a decir, operativa de ese grupo. También otro miembro, vamos a decir, de confianza del círculo, vamos a decir, de Putin. Así que, cuando ellos, pues han estado combatiendo en Siria, República Centroafricana, Mali, por ejemplo, o en el Donbass en 2014 y tras la invasión del 2022 en Ucrania, pues, claro, oficialmente hay un algo nebuloso, ¿no? El gobierno ruso, pues, los considera Putin como parte de las fuerzas, pero al mismo tiempo es como que si no lo fueran oficialmente, pero realmente lo son, porque están vinculados, en mi opinión, a la inteligencia militar rusa, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Rusas. Bueno, brevemente le pregunto, ¿se tiene registro de los activos reales y movimientos financieros del grupo que obtiene su financiamiento, pues, en gran medida de este tráfico de recursos naturales de los países donde actúa? Bueno, esas cifras no las tengo, pero como suele ocurrir con grupos de inteligencia apoyados por el gobierno ruso, digamos que las ramificaciones han de ser variadas y profundas. Estoy pensado, por ejemplo, en otro caso, el de Víctor Bout, que fue canjeado, ya saben, que fue de la inteligencia militar rusa y era, pues, traficante de armas, pero lo hacía no a nivel personal, en mi opinión, sino por órdenes probablemente directas de Vladimir Putin o de la inteligencia militar rusa. Entonces, por ejemplo, para que tengan una idea, Prigojin es el financiero, el financiero del grupo este, pero el grupo este, Wagner, se fundó por otro grupo que, pues, abrió otro grupo llamado el Cuerpo de Ejército Eslabónico, que participó en 2014 en el Bondombás y después en Siria, y ese grupo eslabónico, Cuerpo de Ejército Eslabónico, que es el predecesor de Wagner, estaba basado en Hong Kong, o sea que, y recibe armas al parecer, el grupo Wagner de Corea del Norte, no me sorprendería que drones de esos kamikaze iraníes también sean operados por este grupo, o sea que realmente es difícil apreciar la cantidad de dinero que tengan, pero lo último, 50 mil hombres se le atribuye que tienen, de los cuales en el, los más, 40 mil son convictos, 10 mil son los del núcleo duro de los profesionales, pero usan, por ejemplo, el T-90M, que es lo más moderno, el tanque de combate más moderno que tiene el ejército ruso, o sea que, tienen un trato especial, aunque se quejen que les faltan municiones y a ver en la primavera que este año una nueva ofensiva rusa que te está hablando, ellos van a recibir trato preferente, en mi opinión, en cuanto al equipo militar, para servir punta de cuña en avanzar en esa nueva ofensiva. Claro. Señor Sazdia, usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Gracias por invitarme. Cambiamos de tema porque la tensión crece en Perú, donde continuaron los enfrentamientos entre la policía y grupos de manifestantes en la llamada Toma de Lima. Las autoridades estiman que los daños materiales causados hasta el momento ascienden a 210 mil dólares y denunciaron afectaciones severas a infraestructuras del centro histórico. Continúan las protestas en Perú. Las vías a lo largo del país permanecen bloqueadas mientras que en la capital, Lima, las protestas terminaron nuevamente en enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública. Hacen sus propias leyes a su beneficio cumpliendo fielmente esa constitución cochina del 93 y en ello están regidos ellos. Lejos de escuchar nuestra voz, los gobernantes han mandado a aniquilar a nuestros hermanos, a masacrar a nuestros pueblos, entonces hemos tenido que mandar a nuestros hermanos, a nuestros esposos, a nuestros hijos a la capital para que sean escuchados. Esos enfrentamientos marcan la peor violencia que Perú ha visto en más de 20 años y que afecta a 18 de los 24 departamentos del país. Las autoridades de la capital estiman que sufrieron pérdidas materiales por al menos 210 mil dólares durante la denominada toma de Lima el 19 de enero que dejó imágenes como estas. Las manifestaciones llevan casi dos meses y por ahora el gobierno de Dina Boluarte se aferra al poder asegurando que realizará investigaciones para determinar las más de 50 muertes que han dejado las protestas. Mientras tanto en Cusco al menos 300 turistas se encuentran parados por las protestas luego de que manifestantes bloquearan el tren que conduce a Machu Picchu. Eso sería todo. Ahorita estamos con incertidumbre de saber si va a venir algún tren a recogernos. Como verán todos los turistas aquí estamos haciendo una cola para estar recolectando firma y están empadronando. Entre tanto los manifestantes han asegurado que mantendrán las protestas hasta que vean cambios aumentando la inestabilidad en un país que ha tenido seis presidentes en los últimos seis años. Finalizamos en Nueva York porque la casa Sotheby's subastará uno de los vestidos más famosos de la princesa Diana. Lo tienen ustedes en pantalla es un vestido de terciopelo púrpura diseñado por Victor Edelstein que la entonces princesa de Gales usó para el retrato real junto a su esposo Carlos en 1991. Se espera una ganancia de entre 80 mil y 120 mil dólares y hace parte de la colección The One con la que la casa de subastas asegura haber recolectado piezas realmente únicas. Así llegamos al final de esta emisión de Directo América aquí en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía y los invitamos a continuar con nosotros que ya llega Natalia Cabrera con toda la información del continente americano aquí América feliz noche para todos.